8.29, vamos con Verónica y Sanamente. Así es, hoy día en Sanamente vamos a hablar sobre las infecciones urinarias y cómo combatirlas, porque aparentemente, según lo que estamos conversando aquí con el doctor Daniel Galarreta, urólogo, son mucho más frecuentes en el verano, que hay ciertas condiciones por el calor, la playa, la piscina, etc. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Vamos a presentar una nota, ¿le parece? Y luego conversamos aquí y absolvemos varias dudas. Dolor en la parte baja del abdomen, molestias para orinar, fiebre y hasta náuseas son algunos de los síntomas de las infecciones urinarias que en esta época del año se presentan con mayor frecuencia en mujeres que en varones. Los factores que influyen para que bacterias como el cherichia coli se introduzcan en la vejiga suelen ser... La hidratación, factor estreñimiento, factor conducta miccional. Entonces, en verano, la misma temperatura ocasiona deshidratación. Las actividades físicas de las personas son un poco más intensas, las actividades recreativas, deportivas, pierden más cantidad de líquido. Según la Asociación de Urología, casi la mitad de la población femenina en el mundo sufrirá de cistitis o infección urinaria alguna vez a lo largo de su vida. El uso de prendas íntimas y la anatomía de la mujer son las razones principales. La mayoría de estas prendas de baño son sintéticas, especialmente en las mujeres. Eso hace que prolifere humedad, proliferen bacterias y estas bacterias puedan introducirse a la vía urinaria, recordando que las mujeres tienen anatómicamente, porque así fueron formadas, una uretra corta. El urólogo Juan Pablo Cruzado precisó que las infecciones urinarias pueden presentarse a cualquier edad. La misma conducta de aseo, después de ir al baño, en una mujer adulta, las personas que han pasado aproximadamente los 50 años, la menopausia, el déficit de algunas hormonas que normalmente tenían, va a ocasionar que en la zona genital proliferen bacterias que antes no había. Los episodios recurrentes de esta enfermedad pueden dañar seriamente sus riñones y vejiga. Si se tornan recurrentes pueden generar cicatrices en los riñones y a la larga pueden generar algún grado de insuficiencia renal. Son las que vienen, esas infecciones que van a los riñones. Las infecciones que van a la vejiga pueden generar una inflamación crónica, cistitis crónica. El tratamiento con antibióticos puede durar de tres a siete días. Evite las infecciones urinarias adoptando prácticas saludables como una buena hidratación y alimentación, y no aguantarse mucho tiempo las ganas de miccionar. Bueno, a ver, el doctor Galarreta nos decía aquí que no es lo mismo cistitis que la infección urinaria. ¿No todas las cistitis son infecciones urinarias o sí? No, todas las cistitis son un proceso inflamatorio de la vejiga. Ahora, hay dos clasificaciones, las cistitis agudas, que normalmente son causadas por infecciones, por bacterias, y las cistitis crónicas, que muchos de estos pacientes que sufren de esta cistitis crónica acuden al médico y son tratados como si fuesen cistitis bacteriana y tratados muy frecuentemente. ¿Cómo diferenciamos entre la crónica y la...? No, no mejoran los síntomas a pesar de estar recibiendo tratamiento antibiótico. Ahora, es importante que acudan al urólogo para poder diferenciar estos síntomas y estas etiologías porque las causas son completamente diferentes. En la cistitis bacteriana, pues hay una infección por una bacteria, generalmente elcherichia coli, pero las infecciones crónicas, la cistitis crónica, principalmente es causada por una degeneración de la capa protectora interna de la vejiga, en la mucosa vesical. Se deteriora esta capa protectora y entonces la orina va a estar en contacto directamente con las paredes de la vejiga y es lo que causa la irritación, el dolor pélvico, dolor que se irradia hacia la vulva, hacia las piernas, hacia el suprapúbico. Ok, entonces, y la diferencia es los síntomas entre una crónica y una de repente bacteriana. Los síntomas. Los síntomas y además me imagino la frecuencia. Claro. O sea, tener una cistitis una vez al año es como que relativamente normal para una mujer. ¿Cuántas cistitis al año debería preocuparnos y decir, no, tengo que ir a un urolólogo, no solamente con el ginecólogo? Claro. Los síntomas son muy parecidos. La cuestión es que las cistitis o las infecciones urinarias, a partir de que son de tres infecciones urinarias al año o más de dos en seis meses, ya debe acudir, porque son infecciones recurrentes, debe acudir al urolólogo para una evaluación. Y la cistitis crónica, existen pues ya muchos factores de riesgo, sobre todo es algo autoinmune, el mismo organismo va degenerando la vejiga, asociado también a patologías psicológicas, lupus, trastornos como ansiedad, incluso está asociado al colon irritable. Entonces, esta patología debe ser evaluada. ¿Qué tiene que ver la ansiedad, perdón? Mire, son trastornos que van asociados, o sea, todavía la cistitis crónica o cistitis intersticial no existe una causa definitiva o no se ha indagado todavía la causa definitiva de lo que lo puede causar. O sea, puede ser porque uno esté muy estresada y tenga mucha ansiedad y de pronto terminar con una cistitis crónica. Claro, entonces, esa enfermedad, la cistitis intersticial o cistitis crónica, es una enfermedad que se diagnostica por exclusión. Luego de haber excluido todas las otras posibles causas, es una infección, no es una infección, es unos síntomas inflamatorios de la vejiga sin infección, los urocultivos siempre salen negativos, no hay bacterias que causan la enfermedad. Entonces, se llega al diagnóstico de una cistitis crónica o cistitis intersticial. Y ya teniendo el diagnóstico, se plantea al paciente, según los síntomas, las posibles terapéuticas que se puedan seguir. Y eso es que es distinto en cada uno de los casos. Bueno, doctor, muchas gracias por todos estos datos. Y ahora en el verano, el tema de estar además, tener, digamos, una higiene adecuada es también fundamental. Claro. Muchas gracias. Quiero terminar diciendo que nosotros en Urozen disponemos de todas estas herramientas para poder tratar a estos pacientes. Muy bien. Y, bueno, para concluir, esta semana vamos a hacer una jornada de vasectomía, va a ser la semana de vasectomía. Ahí está Federico, para que vaya, está bien. Pueden acudir, pedir información a través de la página de Urozen, Facebook, Instagram o a través del teléfono 713-1153. Muy bien, muchas gracias. Doctor, vamos ahora a los espectáculos con Rebeca.